Hola, soy Fon y estás en Dos Rombos en la Cocina. Hoy te voy a enseñar a hacer un roscotone o también llamado rosquipan usando la panificadora. El roscotone es una receta muy sencilla y deliciosa que te va a encantar si te gusta el roscón de reyes. Se trata de un pan dulce con un sabor y un aroma súper especiales que nos recuerdan al roscón de reyes y que se hace con la panificadora con muy poquito esfuerzo. Y es que la panificadora se encarga de amasar, fermentar y cocer el roscotone sin necesidad de encender el horno ni de tener que estar controlando el tiempo. El resultado es un pan dulce, esponjoso y aromático ideal para desayunar o merendar. Todo el proceso tardará aproximadamente unas 4 horas, pero como se hace todo dentro de la panificadora nos evitaremos complicarnos como cuando hacemos un roscón de reyes. Y con eso dicho, vamos a ver cómo se hace este roscotone o rosquipan paso a paso. Te dejo en pantalla el listado de los ingredientes necesarios. Comenzaremos infusionando la leche en un cazo pequeño con una piel de naranja y otra de limón. No dejaremos que llegue a hervir. Luego quitamos las pieles. Ahora batimos los huevos. De esta forma ayudaremos a la panificadora a realizar mejor la mezcla. Metemos primero los ingredientes líquidos en la cubeta de la panificadora, por este orden. La leche templada, los huevos batidos, el agua de azahar, el zumo de naranja y el ron o brandy. La mantequilla cortada en cubitos. La harina de fuerza. El azúcar. Seguimos ahora con la sal. Y por último, la levadura, que si es fresca, la romperemos en trocitos. Y ahora en nuestra máquina seleccionaremos el programa de pan dulce. En mi panificadora, que es de la marca Calm Do, es del número 5. Le pondré el tostado medio y le digo que el peso del pan será el de un kilo, ya que es una cubeta pequeña de una sola pala. Si estás usando las cantidades para tu panificadora de dos palas, dile que quieres hacer un pan de 1,5 kilos. Os aconsejo que al principio del primer amasado, estemos los primeros minutos muy atentos a cómo se está formando la bola de masa. Si vemos que no se llega a formar una bola bien redonda, le iremos añadiendo poquito a poco algo más de harina de fuerza. Yo se la voy espolvoreando así. Aproximadamente le habré puesto de más una o dos cucharadas. Llegará un momento en el que si tocamos la bola con el dedo, la notaremos algo pegajosa, pero al mismo tiempo elástica y no se nos quedará pegada. Así sería como tiene que estar. Ahora ya sí que te puedes olvidar de vigilar el pan. Bueno, una cosa que debéis saber es que después del último amasado, podéis apartar la masa a un lado y sacar las palas. Yo en mi caso no lo hago, ya que luego este pan, como lleva mucha mantequilla, las palas son muy fáciles de quitar una vez está el pan horneado. Y a mí, por ejemplo, esto no me molesta. Y ahora también algo muy importante. Tenemos que estar súper atentos al último paso del programa, ya que antes de que comience a hornear, tenemos que pintar el roscotón con huevo batido. Suele ser cuando falta algo más de una hora para terminar, pero esto dependerá de cada marca de panificadora. Luego, lo decoraríamos con azúcar humedecida en agua de azahar. Y pondremos unos trocitos de fruta glaseada por encima. Cerramos la panificadora y dejamos que hornee hasta que termine. No te asustes si ves que la masa sube hasta tocar la ventana de la tapadera, ya que de ahí no va a pasar. Cuando acabe de hornear, desmoldamos con cuidado y dejamos enfriar sobre una rejilla. ¡Mira qué bonito me ha quedado! Una vez frío, lo cortaré por la mitad para que veáis cómo queda la miga. Súper esponjosa y ni te cuento el olor que tiene a Roscón de Reyes. Bueno, espero que os haya gustado esta receta y que la probéis en casa. No olvidéis darle a like, suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos. Un abrazo y nos vemos muy prontito aquí en Los Rombos en vuestro canal de La Cocina Práctica. Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directoalafreidoraadeaire.com con recetas, trucos y unboxings. Y no te pierdas mi página web de directoalafreidora.com